Puerto Viejo y la nueva canción aquí con Vitoriano Mano, ¿cómo vas? Increíble, aquí pues bueno, apreciando la linda vista de mi ciudad en la parte alta de la catedral Muchos nervios, muchos nervios, más que energía, muchos nervios Igual siempre mucha buena actitud y a ver cómo nos va en ese paso Y que Dios bendiga a su gente, por ser tan buena, por ser tan fuerte Llegaron las chicas guapas, las otras modelos, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien Que viva mi ciudad querida, que esta bonita ya sea de noche o de día Cuanta historia hay en tus calles, poesía, poesía y arte Que viva mi ciudad querida Que esta bonita ya sea de noche o de día Cuanta historia hay en tus calles, poesía, poesía y arte Un trabajo increíble, con producción increíble La verdad que siempre orgullosa de trabajar con gente positiva Y gente portugense que tiene ardo talento Cuanta historia hay en tus calles, poesía, 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 poesía y arte